Cerca de la estación Bellas Artes de la línea 2 del metro, una mujer fue agredida presuntamente por un arma de fuego, por lo que fue trasladada a un hospital, además de que una persona fue detenida tras una supuesta balacera. Usuarios en redes sociales reportaron una riña que terminó dentro de dicha estación del metro. De acuerdo con los primeros reportes, los involucrados tenían aliento alcohólico. Además, por medio de redes sociales se difundió una grabación en las instalaciones de la línea 2 del sistema de transporte colectivo metro, donde una persona es detenida por elementos de la policía bancaria e industrial. Las primeras versiones policíacas detallaron que la pelea inició cerca del Palacio de Bellas Artes, en donde el presunto responsable intentó escapar ingresando a las instalaciones del metro. Allí adentro fue alcanzado por dos sujetos, quienes lo agredieron y después solicitaron la intervención de la policía capitalina, quien lo detuvo y evitó que huyera. De acuerdo a los canales digitales del metro, el servicio no se vio afectado y la marcha de trenes se mantuvo de manera continua. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.